y estoy llamando a las personas que están ahí afuera que se vengan al edificio porque ya ahí, o sea, ya estaba tomando un color más fuerte ya el agua, el edificio no había entrado tanta agua y esa reja revienta de tanto sedimento que queda atrapado y ya la reja no soporta Ustedes conversaban con los vecinos, qué les decía la gente qué era lo que se preguntaban, qué pensaban hacer cuéntenos un poquito del ambiente que ustedes percibían allí con los mirados ahí todo el mundo, colaboración, todo el mundo trataba de colaborar este, mira, ahorita hay una donde todo el mundo estamos tratando de montar las sillas en las mesas para que no se, para tratar de evitar que el agua se las llevara ¿Ese es en el edificio o en una de las viviendas? Ese es en el edificio Coral Park, en la sala de juegos estamos montando las mesas, o sea, mira, las sillas sobre las mesas o sea, la inocencia, pensamos que lo que iba a entrar era pura agua y ya pero o sea, era una inundación y bueno, era agua No, la gente colaboraba mucho Señor Juan Gobea, un muchacho que estuvo con nosotros todo el tiempo con el que pudimos tener comunicación cuando nosotros salimos, que logramos llegar hasta el puerto de la Guaira él se quedó con el papá para ir a buscar a su familia que estaba en Maiketilla y no sabemos más nada de él, el Juan Gobea y mira, se aparece, oye, sería buenísimo que se pudiera comunicar con nosotros Ah, porque él no aparece, el joven no aparece Él estuvo bien con nosotros, lo dejamos hasta Maiketilla cuando llegamos al puerto de la Guaira y él se fue con su papá, que su papá se vino caminando desde Tanaguarena ¿Cuál es el nombre del muchacho? Juan Gobea Juan Gobea ¿Ustedes me decían que de qué? Ahí ya la reja cayó del edificio, ahí ya la reja el agua la tumbó y fíjate que otra vez el cauce del río como que volvió a bajar Esta es la misma toma que vimos antes, con la reja blanca Ahora con la reja ya en el suelo Y ahí baja otra vez el cauce y escampa nuevamente y volvemos a salir a la calle como que bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó O sea, ya como que ya pasó, vamos a ver qué fue lo que quedó, vamos a ver qué fue lo que pasó No teníamos todavía ni idea Ahí ya se ve el nivel un poco más alto, ¿no? Sí, un poco más alto ahí ¿Hasta dónde llegó el agua en el edificio este de Coral Park? ¿Tienes idea? Por lo menos al momento que tú ya huiste Ahí donde estamos parados nosotros Ahí donde estábamos parados nosotros ahorita, ahí estaba un carro metido Ahí había un carro En la sala de ruedas Los ascensores reventaron Obviamente la presión del agua y los golpes que estaba recibiendo De los carros que estaban entrando Eso es un río que entró directo Directo hacia las bases, hacia el edificio ¿En ese momento dónde estaban ustedes cuando ya entraron los carros? Cuando estaban en los carros, no Ya estaba en el Penjado, yo estaba ya en el Rita Sol Porque no me tuve que quedar allá cuando estamos rescatando a los niños Ahí empieza el agua ya metido hacia la piscina Ellos tratando de buscar cómo hacer como una barricada Para evitar que el agua siguiera hacia la piscina Sino que se agarrara por la puerta de atrás Claro, porque a todas estas pensamos Dejamos que siga entrando y guau Y nos sentíamos emocionados porque habíamos controlado el agua Y que siguiera el cauce Y no teníamos ni la menor idea de que todo eso iba a quedar cambiado Eso no se ve, ahí ves el tobogán Es como un sentimiento de no perder las pertenencias No perder las instalaciones No, y era como que yo les decía Oye, no, mira, vamos a encauzarlo Porque si abrimos la reja de afuera Mira, ahí estoy yo subiendo una silla para tomar sol Para montarlas ahí y empezar a encauzar el agua Un video histórico, Justino y Claudia Ustedes, los protagonistas de esto Han podido proporcionarnos a nosotros Para que veamos un poco más de cerca, ¿no? ¿Cuál fue la angustia que vivieron muchas personas? Claro, porque eso era como que Llegaba como un momento de alegría Cuando cesaba la lluvia, bajaba el nivel Y todo el mundo como que Empezábamos a salir a la calle Tú vas a ver el video cuando baja el nivel Todo el mundo vuelve a salir a la calle Como que, guau, vamos a ver qué fue lo que pasó O sea, cuando empiezas a buscar A ver qué puedes hacer A quién puedes ayudar Cómo puedes ver las cosas Y volvías a subir el nivel Y volvías otra vez adentro preocupado Y bueno, fueron... Además, qué valentía Qué valentía estar grabando esto Y viendo que quizás tu edificio Se está inundando Los vecinos están desesperados No, no, yo pensaba de verdad Que él había muerto Porque él no estaba conmigo Cuando vino esa ola de lodo Porque es una ola que viene bajando Que tú la ves desde arriba Y que va de frente Porque el edificio Coralpara Al frente no tiene casa Entonces el río agarró el cauce Estaba desprotegido Y justamente yo cuando estoy ahí Yo lo que sentí Llegó un momento en que yo dejé de grabar Porque yo sentía que el edificio se iba a caer O sea, yo sentí que yo me moría Y que él ya se había muerto Porque él estaba sacando a los niñitos Y eso son unas casas Entonces yo decía Esa ola se llegó a esa casa Nosotros pensamos entrar por la casa Pero al ver que no podíamos Tuvimos que entrar por el edificio Ritazol Y ahí fue donde nos quedamos Y de hecho por el Ritazol Fue que pudimos sacar a los niños Porque había una placa Y estaba la ventana justamente en ese lado Y por ahí fue que empezaron a sacar a los niños Mira, ves, ahí es campo Y volvimos a salir ¿Esa qué calle es? Esa es la misma calle al frente Esa es la costanera Tú me decías que solamente había un acceso con Caracas Ok, porque esta es la única bajando Hacia la playa Hacia Caraballé Hacia Caraballé Y todo eso Y la que estaba atrás La primera edad que tomamos Es la única saliendo Mira, ahí comienza, ves El río abrir por el otro lado Sí Y ahí va de frente Contra el hogar Don Orión Que es donde estaban los niños Ahí está pegando Y ya los habían logrado sacar No, todavía no Todavía no estábamos O sea, yo todavía no estaba enterado De lo que estaba pasando en el Don Orión O sea, estamos viendo estas tomas Pero hasta ahí ¿Ok? Cuando ustedes sacaron a los niños Ya el nivel del mar era Del agua había subido El nivel, perdón El nivel del agua ya era Bueno De hecho cuando terminamos Cuando estamos sacando a los niños Ya la parte de abajo de la casa Ya se vea Vas a ver la toma O sea, esa la estaban La tenían los muchachos ahí habitando Era impresionante Llega un momento Que empiezas a ver Por detrás de las casas Como el agua va saliendo Por el otro lado Mira ahí atrás Por encima del niño Como está entrando El agua ya por encima De las casas Para mí Esa imagen congelada Esa imagen congelada De la entrada De la edificio Como reventó la pared Y estaba entrando ya Esa imagen congelada Ahora la vamos a ver Lo que sucede es que tenemos Ustedes trajeron dos casetas ¿No? Con imágenes No, era un caseta Solo que esta parte Estaba grabada Y la otra la dejaron grabando Porque era otra parte Y hay otro casete Hay otro casete Donde está el salvamento De los niños ¿No? ¿Cuántas casas habían Sufrido ahorita Consecuencias Desde las inundaciones Hasta el momento? ¿Era la mayoría? ¿Eran todas? No, no No sabemos tampoco Porque nosotros lo que vemos Son las casas Que están al frente de nosotros Y no están bien Están bien Pero ese río Viene desde arriba Ya destruyendo casas Nosotros ahí Ahí es donde estamos No teníamos No teníamos La visión De lo que está sucediendo arriba Tú me decías Que no tenías conocimiento De cuántas personas Estaban allí En el lugar ¿No? ¿Cuántas personas Normalmente habitan En esa zona de los corales? Guau, no No, no O sea, pero sí Eran muchas personas De hecho el señor Eduardo Que trae Que estoy hablando del vecino Que él tiene Ese video Que es el que vamos a ver Después más adelante Donde estamos rescatando A los niños Que él tiene esa toma Él conoce Muchísima gente de ahí Porque nosotros Somos recién casados Tenemos año y medio De casados Y para nosotros Realmente Esa Vivimos ahí Pero es un dormitorio Para nosotros Realmente ¿Ustedes viven allí? Sí Vivían allí en los corales Vivíamos allí en los corales Para nosotros era un dormitorio Realmente Porque nuestros trabajos Están acá en Caracas Y subíamos en la mañana Bajábamos en las noches Era simplemente dormitorio Conociamos varias personas En el edificio En el No habíamos pasado por el hotel Para llegar al Al orfanatorio Al orfanatorio El señor Eduardo Sí tiene años viviendo ahí Conocía a mucha gente Por ahí Tiene 15 años viviendo ahí Y cada vez que nos asomamos ahí Eran lágrimas y lágrimas Porque mira Ahí donde está esa piedra Debería estar la casa Ya la piscina no existe ¿No? Como vemos El culano de tal No, ya no Y bueno Y eso Eso queda todo sedimentado Eso En este momento ¿Qué hora era? Del jueves Ahí más o menos Estamos hablando Que son como las 12 y cuarto 12 y 12 y cuarto 12 y 20 Un poquito así ¿No? Porque ya hay El culano de tal El culano